Por la muerte de Leonel Sánchez, lamentablemente, creo que ya se ha colocado a donde corresponde a Don Leonel. Hoy día son los funerales, tenemos un informe más tarde también de lo que va a ser el detalle de eso. Creo que se ha dicho, y también en Red Gold, por supuesto, del lugar que lo ocupa en la historia del fútbol chileno, como uno de los siete, ocho más importantes, un hombre que no tiene colores más allá de estar vinculado a la Universidad de Chile de manera indeleble. Porque Leonel Sánchez es la Universidad de Chile, pero es la U y es tan grande que también es el fútbol chileno. Es el rojo de nuestra selección, es la estrella de nuestra bandera, es la pelota que ruedan todas las canchas del fútbol chileno. Y creo que eso también, desde lo positivo, porque ya hice la editorial con lo negativo, uno lo puede sentir hasta el día de hoy y se vio representado también en la cancha, y por eso arranco contigo, Baza, que estuviste presente en el estadio. Muy buenos días. Sí, la verdad fue muy emocionante. Yo estuve en la cancha y la verdad que diría que ni siquiera fue 80-20, debe haber sido 90 y 10 por los porcentajes de... Y me quedo con el 90, que respetó y que aplaudió incluso el ingreso de la Universidad de Chile con el lienzo, manifestando obviamente la partida de don Leonel Sánchez. Fue emocionante porque la editorial del partido también tenía que ir relacionada con él, de toda su historia, que es corto, que es muy difícil poder abreviarla en un par de minutos, pero Leonel Sánchez, como bien mencionas, no es solamente la Universidad de Chile, claramente que es un futbolista representado con esa camiseta. Pero para mí él traspasó la Universidad de Chile y fue alguien que trascendió, y eso creo que es el gran valor de una persona en la vida, trascender lo que tú haces. Y trascendió no solamente por lo futbolístico, sino que por la calidad humana. Digo este concepto, pero con mucho respeto lo dije ese día en el partido también, un viejo choro, un viejo... Yo creo que refleja la idiosincrasia del chileno, la picardía, el ir al frente, un puntero de aquellos... Yo tuve la fortuna de comentar el partido de Chile-Italia ahora en pandemia por TNT Sports. Digo la fortuna porque son joyas, o sea, uno lo puede ver, puede ver un extracto en YouTube, puede ver el combo que al final es anecdótico al italiano, muchas cosas. Los goles, el gol de Leip Yashin, el gol que le hace a Leip Yashin también de la Unión Soviética en ese Mundial, cuatro goles lo convirtieron en goleador. O sea, muchos logros históricos, pero ese partido, tremendo. O sea, una historia, una selección que jugaba, pero maravilloso al fútbol. No es casualidad lo que lograron. Y él era un gran dentro de esos grandes. La verdad que, nada, son solo palabras de agradecimiento, un abrazo también y mucha fortaleza para la familia y está sentado en la mesa para toda la vida de los grandes del fútbol chileno. Sí, es verdad. No solamente fue con Colocoro en el 70 campeón para agrandar su leyenda, sino que él fue integrante de la primera selección chilena que derrotó a Brasil. Imagínate todo lo que hablamos acá de Orellana, del histórico, porque le ganamos por primera a Argentina. Bueno, Leónel estuvo en la primera selección que le gana a Brasil y que termina siendo subcampeón del sudamericano que actualmente es la Copa América. Sí, no, yo voy a decir que lo dejara a Christopher para el final porque imagino tiene una emotividad especial para él. Pero Leónel Sánchez, tú lo mencionaste en la introducción, es el fútbol chileno. Decir eso de un futbolista es tremendo. Yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol, en parte tiene que ver por lo que hizo Leónel Sánchez en su momento. El otro día escuché a Cristian Arco y dijo algo muy particular que me gustó mucho, que además esas generaciones tenían algo muy genuino, que ellos podían ser tu vecino, que era alguien que era muy cercano a la gente. Efectivamente él vivió, era de recoleta, vivió en esa zona. De hecho, ahí se realiza su velorio. Entonces era gente que era muy cercana, no es como el futbolista de hoy, que se ve algo más lejano, que se ve algo más intocable. Pero Leónel Sánchez, así decimos, es el fútbol chileno, es la historia más rica del fútbol chileno. Leónel Sánchez es la U. Hablar de la U, de la grandeza institucional, de la institución universitaria, en gran parte tiene que ver con lo que construyó Leónel, con lo que fue el Valle Azul, pero este mayor símbolo, este jugador más representativo, el ídolo que traspasó generaciones, que para la barra de Universidad de Chile como tal, también significa mucho. Yo creo que no hay palabras para definir, más allá de los clubes donde haya jugado, más allá inclusive del hecho que haya jugado en Colo-Colo, es la U. Leónel Sánchez es la U y es parte del fútbol chileno. Y más allá de lo doloroso que puede ser la pérdida, creo que nace una leyenda, creo que siempre es muy lindo que cuando pasan este tipo de situaciones se pueda rescatar esa memoria histórica y revivir tantos capítulos que llenaron de importancia y de gloria al deporte nacional. Lo de Leónel es tremendo, muchas veces cuando la generación dorada, y bien merecidamente nos tiene tan nublado, vuelve a traer a su sitial, a su posición, al lugar que se merece, a un tipo tan importante para la historia de este país, que lo destacamos mucho como deportista, el BASA, bueno, todos ustedes también lo han hecho, se destaca mucho como persona. Todos los que lo pudieron conocer hablan extraordinariamente bien de lo que era Leónel Sánchez. Así que un abrazo grande para toda su familia, para todos los hinchas de Universidad de Chile, para los hinchas del fútbol chileno y para todos los que están lamentando la partida de el gran Leónel, que además muy pocas personas pueden llevar como calificativo la palabra don. Que te digan don Leónel, me parece que grafica mucho lo que era. Christopher, te dejamos para el final. Está muteado. Christopher, está muteado, así que no te podemos escuchar en la profundidad de tus pensamientos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No, te decía que son sentimientos encontrados porque obviamente la muerte en sí es tristeza, o sea, es luto. Pero por otra parte, de verdad, me dio alegría ver niños en el velorio de Leónel, dejándoles cartelitos dibujados por ellos. Gracias don Leónel, gracias Leónel. En definitiva, significa que el legado que está dejando el zurdo de oro es muy grande, no solamente en la U, como bien decían ustedes, también en la selección chilena, fue goleador de un mundial. ¿Y sabes qué? En la historia de la U también hay pasajes que están un poco escondidos. Por ejemplo, él fue el ayudante técnico de Luis Ibarra cuando el equipo estuvo en segunda división, o sea, estuvo en las peores de la U, ahí poniendo cara. Fue un formador de jugadores en los ochenta, muchísimos tipos como, no sé, por decirte algo, Horacio Rivas, Roberto Reynero, Sandrino Castec, Héctor Hoffman, toda esa generación fue dirigida por Leónel Sánchez, ya sea en las canchas del Almendral, en donde tenía la U en ese tiempo sus campos deportivos, entonces la huella que deja a Leónel es bastante grande. ¿Y sabes qué? A diferencia de otras leyendas del fútbol chileno, creo que a Leónel sí se le dio en vida bastante homenaje, de hecho la cancha central del CDA donde se juega, la femenina donde se juega la sub-20, esa cancha se llama Leónel Sánchez, Leónel estuvo muy presente en los últimos años en diferentes actividades, o sea, se le dio el respeto que se le merecía, y en ese sentido la gente de la U tiene que estar contenta por aquello, que en vida se le reconoció todo lo que le entregó, pudo ser más, claro, siempre puede ser más, hubiera sido hermoso que Leónel hubiera conocido el Estadio de la U, son cosas que causan también tristeza, pero bueno, ya nos está acompañando desde el cielo Leónel, hoy día es el funeral, y les cuento que ayer, muy temprano, se apersonó Felipe Seymour como capitán de la U, junto a Cristóbal Campos, Camilo Moya, y Luis Felipe Gallegos, que también es capitán de la U, para representar al plantel, hablaron con la familia de Leónel, y estuvieron ahí, en el gimnasio municipal de Recoleta, dándole respeto, e iniciando de alguna forma un día domingo muy emotivo, donde fue muchísima gente a despedir a Leónel, tenemos los audios de Felipe Seymour, si usted así lo dispone, don Rodri. Vamos, vamos a escuchar a Felipe Seymour, que ayer, junto con parte del plantel, y Luis Rogério, visitaron muy temprano, el velorio de Leónel, allá en Recoleta, en el Estadio Popular de Recoleta, el plantel mínimo a apoyar, a estar con la familia, con la señora Gloria, y también a dar a entender lo que significa, y significó don Leónel, para la U, no solamente para la U, para el fútbol chileno, que es una noticia muy triste, pero como ya todos están hablando, nace una leyenda hoy. Creo que es inevitable, cuando uno dice Universidad de Chile, una de las primeras cosas que uno piensa es Leónel Sánchez, alguien que representó siempre los valores de Universidad de Chile, una figura inspiradora para los jóvenes, para el hincha, ya veíamos ayer la presencia de cuánto hincha, incluso hinchas con camiseta de Colo Colo, es un jugador y una persona que demostró mucho respeto, mucha humildad, y que va a trascender por mucho tiempo. Lo personal que tuve la posibilidad y la suerte de compartir con él, de conocerlo, siempre me sorprendió el amor, el amor que le tenía a la Universidad de Chile, como él te lo decía, yo amo la camiseta azul, y eso por muchas generaciones se ha ido transmitiendo, hay un respeto muy grande por él como futbolista chileno, de los mejores futbolistas de la historia de Chile, y eso todos lo sabemos. La palabra de Felipe Seymour en este momento doloroso de la expedida de Leónel, que junto con todo lo que hemos dicho, Christopher, y te voy a pedir más detalles con respecto a la hora del funeral, que entiendo que es el día de hoy, yo creo que él conjugó todos estos méritos futbolísticos que lo hacen un futbolista único, especial, legendario del fútbol chileno, con cualidades humanas también, porque era muy fácil para el chileno común y corriente identificarse con Leónel, que era una persona de gusto simple, republicana, que vivió siempre ahí cerca de Einstein, en un barrio de Recoleta, que no cambió sus costumbres pese a la fama, entonces, y que siempre tenía respuestas muy profundas para problemáticas que a veces a nosotros nos acomplejan y que ciertamente para él, con su experiencia y con la propia simpleza, encontraba una manera de enfrentarla y de tener una reflexión positiva frente a eso. Entonces, yo creo que también él era un chileno con el cual la gente se sentía muy representada y por eso que se vuelve en parte leyenda, Christopher. Hablemos un poquito de los funerales del día de hoy para don Leónel. Sí, efectivamente, lo que yo tengo entendido que el Féletro va a tomar un rumbo al Estadio Nacional, donde cerca de las diez y media en el tradicional Mono Pilucho, que se le llama, ahí va a estar la gente de la U despidiendo y, digamos, la última presencia de don Leo en un estadio donde él hizo tantos goles, ¿cierto? No solamente para la U, sino que también el recordado mundial del 62. para eso de las trece treinta estar ya en el cementerio, el cementerio va a ser el general y se va a estar en el mausoleo de los jugadores de 1962. A las nueve y cuarto es el responso, ahí ya me están confirmando todo, las nueve y cuarto es el responso y luego el cortejo sale de la casa, de su casa en Recoleta y de ahí el Nacional. Ahí va a estar la gente de los de abajo esperando a don Leo para darle el último adiós. A las diez y media entonces en el pilucho se espera mucha gente para darle a esa despedida que tanto merece don Leo. Y a los que restan, a los que quedan vivos, que entienden que son siete todavía del mundial del 62, acompañarlos, darles todos los homenajes, cómo los vivió don Leo, además eso es muy bueno que él pudo vivir en vida, ciertamente el cariño de la gente, de la gente de la U que siempre lo hizo sentir maravilloso y también creo yo de la gran mayoría, de la enorme mayoría de todos los hinchas del fútbol chileno. Lo que pasa es que siempre lo... Sí. Sí, te voy a hacer un alcance. En general, los jugadores de esa época y quizás también de los ochenta no son odiados por los hinchas de nuestro equipo. Es como con Caceli, o sea, Caceli ayer fue al funeral y yo vi imágenes de hinchas de la U viéndole fotos, saludándolo, abrazándolo y eso que es un símbolo absoluto de Colo-Colo. Creo que en ese sentido el jugador antiguo no genera esa audiosidad. Sentidurpo. Claro, claro, porque tampoco nunca hablaron mal de los rivales. Creo que por ahí también pasa ese aspecto de rivalidad. Claro, claro, exactamente. Y tiene que ver cómo cambia nuestra cultura, es cierto. Pero hubo un partido de fútbol, el clásico universitario, vamos a hacer esa transición.